Muy buenas tardes, agradecemos su presencia a este mensaje a medios que ofrece el maestro Ulises Lara López, Coordinador General de Asesores y vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Agradezco a todos y a toda su presencia en este mensaje para darles a conocer de parte de la Fiscalía que se inició una investigación tras la denuncia presentada por dos mandos de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en contra de la servidora pública titular de la Alcaldía Cuauhtémoc por el delito de privación de la libertad, abuso de autoridad, robo y lo que resulte. Lo anterior, luego de que derivado de diferentes acciones llevadas a cabo para reordenar el comercio informal en el Centro Histórico, en coordinación con las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, se generó un diferendo con relación a la competencia en el tema de la venta en vía pública, en el perímetro compendido entre Correo Mayor y Circunvalación, para lo cual se acordó una reunión en próximos días donde se llevarían a cabo los lineamientos en el tema. Sin embargo, de manera urgente, ambos fueron convocados para atender una reunión con la servidora pública referida. Los mandos de la Policía Auxiliar señalaron que fueron requeridos en el sitio con el argumento de dialogar y trabajar en la ampliación del servicio de vigilancia. De acuerdo con las primeras investigaciones en el sitio, la oficina donde despacha la alcaldesa se encontraban la titular de la demarcación y varias personas más, entre ellas la directora de Mercados y Vía Pública, así como el director general de Seguridad Ciudadana y Protección Civil. Tras las entrevistas rendidas por los afectados, quedó asentado en la indagatoria que ambos uniformados fueron agredidos, tanto verbal como físicamente, en repetidas ocasiones por la titular de la alcaldía, así como por varios hombres que ahí se encontraban. Las policías, los policías auxiliares, también señalaron que fueron despojados de sus radios de transmisión y fueron privados de su libertad por instrucciones de la alcaldesa por más de una hora en otro salón de la referida demarcación, además que señalaron que fueron videograbados. En la denuncia presentada ante la Fiscalía de Investigación del delito de secuestro, los uniformados señalaron que posteriormente otro servidor público que ocupa el cargo de jefe de oficina de la alcaldesa le solicitó no denunciar los hechos, ya que ello repercutiría en contra de la titular de la demarcación. También se refiere que otro policía que se encontraba al exterior de las oficinas donde los denunciantes se encontraban solicitó auxilio dado que sus compañeros se encontraban privados de la libertad, por lo que personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron al sitio. La denuncia menciona que finalmente, tras golpes y empujones, ambos mandos pudieron salir de las citadas oficinas. Esta Fiscalía manifiesta que es responsabilidad del Estado el mantenimiento de la paz y la persecución de los delitos, por lo que la solución de los conflictos debe darse mediante el diálogo y la construcción de acuerdos con la ciudadanía y otras autoridades, y no así a través del uso de la violencia, ya sea física o verbal, generada por la propia autoridad, quien está obligada a hacer cumplir y respetar la ley. El combate a la impunidad es una función esencial y prioritaria para la Fiscalía y para la sociedad entera. Esta Fiscalía reitera que toda y todo servidor público está obligado a actuar con honorabilidad y en apego a la ley en el ejercicio de sus funciones, y quien se aparte de estos principios se enfrentará a las responsabilidades legales que le corresponden. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.